Tiene la palabra el diputado Jorge Enríquez. Muchísimas gracias, señor Presidente. No voy a ahondar en los aspectos constitucionales que también esbozaron los diputados Mena y Tonelli. Simplemente decir que los DNU previstos por el artículo 99, inciso 3º, impiden, consagran disposiciones de contenido legislativo como excepción cuando no se ha podido prever o resulta imposible seguir el trámite ordinario para aprobar las leyes. Por cierto, que ese no era el caso, porque estaba sesionando el Congreso y porque el mismo día que imponíamos... Gracias. Las sesiones remotas y mixtas, ese mismo día como un cachetazo recibimos el decreto 457, el Congreso estaba sesionando. Evidentemente, no había ninguna necesidad porque no se impedía el trámite ordinario de las leyes. La delegación de facultades que prohíbe totalmente el artículo 76 de facultades legislativas, el artículo 76 de nuestra Constitución Federal, como el artículo 29 que establece que no se le puede otorgar la suma del poder público. Y acá se habló de Rosa. Justamente ese artículo nos inserta en la Constitución es para evitar el peligro que podían enancar las dictaduras. Por lo cual nosotros tenemos que solicitar la derogación inmediata de este decreto 457 porque estaríamos incumpliendo esa norma del artículo 29 que previo una sanción gravísima, no solo a la normalidad de resoluciones, sino el haber cometido el delito de traición a la patria. Hoy acá estamos presenciando un recinto vacío. Me hace acordar un artículo que escribió hace algún tiempo el actual Presidente de la República, un silencio caturde. El silencio caturde es que parecería que un grupo de diputados es cómplice de que se le quiera extender el certificado de función al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Pero acá estamos los diputados de la oposición, los que bien, como dijo la diputada Oliveto, queremos honrar ese 41% para dar todos los debates que sean necesarios. Porque además, señor Presidente, hoy se habla del Jefe de Gabinete de un Estado activo. El Estado no es ni activo ni pasivo. El Estado tiene que ser un Estado vigoroso, un Estado bobo, un Estado amorfo, no un Estado paquidérmico que no permita solucionar los problemas de las personas. Entonces cuando hablamos de este Estado activo, no se trata de activo o pasivo, se trata que se cumplan con las normas de la Constitución. Fíjese, señor Presidente, que todas las delegaciones anteriores de facultades que hubo en el Poder Ejecutivo fueron acordadas por este Congreso. Esta es la primera que se hace por decreto de necesidad de urgencia. Esta es la primera que se está haciendo, que el propio Presidente de la República le otorga funciones a un funcionario que no es electivo, el Jefe de Gabinete de Ministros. O sea que Alberto Fernández se está otorgando a sí mismo la facultad de dictar, de resignar las partidas presupuestarias. Y en definitiva dictar el presupuesto, porque estamos en el mes de mayo y todavía no tenemos presupuesto, señor Presidente. Voy a terminar que acá estamos y hay diputados de la provincia de Santa Cruz como la diputada Reyes, que bien podría afirmar que estamos repitiendo el mismo esquema que existía en Santa Cruz. Un mandamás que no tolera el pluralismo, que sofoca la independencia del Poder Judicial y que trata de vaciar de contenido al Poder Legislativo. Señor Presidente, la pandemia puede justificar la restricción temporal de algunos derechos. Desde el fallo orcolano, el Presidente, se han justificado las emergencias. Lo que no se puede justificar es la delegación de facultades que consagre la suma al Poder Público, como decía, prohibida por el artículo 29 de nuestra Constitución. Diputado, le pido si puede ir redondeando. Redondeo. La pandemia, digo, puede justificar la restricción temporal de algunos derechos, pero la pandemia no puede poner en cuarentena al Congreso, ni tampoco a la Constitución. El Congreso no se evaporó, aunque tal parezca el sueño, el desideratum que hoy tiene el oficialismo. El Estado activo que tanto postula Santiago Cafir, aunque todavía no le conocemos la voz porque no ha venido a este recinto para cumplir con su obligación del artículo 101 de la Constitución, parecería necesitar de una Constitución pasiva. No lo podemos permitir. Están en juego la libertad y la democracia, por los cuales nos votó un 41% que queremos honrar en este acto. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado. Gracias.